Que ellos se maten a putasos, yo tengo trabajo que hacer. Hola. Es un sueño y recuerdos, creada a partir de gasas y brisas estivales. Es muy hermosa. Paola y yo hemos viajado mucho. Lo que hemos visto, lo que hemos hecho. Y cuando digo mucho, me refiero a tierras distantes más allá de la imaginación. Cada ladrillo es un recuerdo de nuestras aventuras. Has acumulado mucho saber en tus viajes. En efecto, y aquí está. Prepararse para el mañana está bien, pero no hay que olvidarse del presente. Hoy, esta hora, este instante son un regalo precioso. Paola y yo miraremos desde la ventana los verdes prados de Inglaterra mientras recordamos nuestros viajes. Desde ella podremos volver a vivir aventuras. Ah, por ahí viene. He de ir con ella. Gracias por tus palabras, amigo. ¡Oh, tío! ¿Qué chachi? Vale, puedo seguir... Vale, puedo seguir... Hoy voy a hacer todo lo que pueda de esto. Vale, tengo que hacer todo lo que sea. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Apid! 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 Por favor Me la pela Por favor, hágame caso Oh, menos mal que me da aguanta Valeu Es que esto corre un montón, con lo cual Que tenga suerte Vale Vale voy a pegarla en la orilla no es este lego ¿como se llama? Lago Gomere Tutmantzon ¿Dónde coño está el Gomere, tío? Tutmantzon vale aquí es donde tengo que pescar no deberían verme en esta zona ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Balay! Cuidado A morir Toma mal por culo Uy, 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 uy Pero aquí hay una cueva ¿Qué ves, Zinin? ¿Qué animal me encontraré aquí? ¿Qué? Mara mierda ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a mirar Que se me hubiese caído en un jardín de hidromiel ¡Ay! ¡Jabas la puta! A la primera Creo que es el primer combate de estos que hago a la primera ¡A la primera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok Um... ¡Gracias! 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 Y que sepas que los muertos no destacamos por nuestra paciencia Necesito ver con tus ojos... Hay una casa literalmente aquí ¡Suscríbete al canal!